Hubo muchos hacks de este juego en la cual se aprovechaban horrible del título, por ejemplo el hack Gender, en la cual un usuario que tenía un personaje varón lo podría convertir en mujer. ¿Qué tal popular 2? Espero que tengan un muy buen día. En este video hablaremos de uno de los juegos más geniales y controversiales de la época del año 2005, un juego que se trata de un concepto simple, el baile. Así es, hablaremos de Audition Online, el juego de género musical más longevo de todos. Bueno, Papu Lardo, antes de hablar del tema, primero dejaré algunas cosas claras. Este video es simplemente para informar y entretener. Todas las fuentes son oficiales, sin embargo, las deducciones e opiniones son carácter personal, así que, si no hay problema, vamos allá. En el año 2005, una época en la cual los videojuegos de PC estaban apareciendo, entre ellos clásicos del mundillo como Racken, Warcraft 3, Guns, Mu, entre otros. Juegos en la cual hemos probado en una cabina de internet, como por ejemplo lo son los juegos de género musical, en la cual no son tan comunes y son muy llamativos. Así es, les hablo de Audition Online, el juego que surgió de la empresa T-Tress en el año 2004, originalmente un juego coreano que capturó el corazón de muchos usuarios. Audition Online tenía una ventaja muy, pero muy buena. La personalización al gusto del jugador con respecto a los personajes. Sobre todo en juegos en los cuales los factores musicales eran básicamente segundo plano, ya que la moda del juego era lo más atractivo. Por lo que obviamente el juego escaló muy rápido en Japón, y bueno, en realidad el juego no solamente escaló en Japón, sino que también tuvo otro nombre. Y esto se veía en cada región. En Japón se llamaba X-Bit, en Indonesia era Ajojans. Y así otros países tomaban sus propios nombres del juego Audition Online. Y cada continente tenían sus propios distribuidores aprobados por la empresa T-Tress. Además, era un juego muy social, ya que al ser un juego online podía jugar y encontrar con usuarios a tiempo real, jugando en versos de baile o a la vez jugar en pareja. Fue tan amado que en Vietnam y Corea y Japón era el juego más popular de esas décadas. No solo tenían el amor de la gente, había de todo, incluso merchandising del juego que era sumamente exclusivo y de los más vendidos en Japón. Sin embargo, al ser un juego musical tuvo algunas limitaciones en las que muchos países cerraron sus puertas. No obstante, el juego era muy útil para los países longevos, como Japón y Corea, ya que ésta a la vez se usaba como un sitio de citas, en su mayoría. Sin embargo, ¿qué es lo que pasó y por qué no es tan relevante? Vamos a los siguientes puntos. Copyright y controversias. Bueno, esto es algo que siempre sucede en temas de juego musical. Verán, hay un problema con este tipo de juegos. Este juego utilizaba músicas en tendencia. Estas son las más reproducidas y las más famosas con respecto a lo que es moda musical. Y a su vez, son las más pedidas. Y las leyes de copyright han estado evolucionando y no tardaron en bajar varios títulos en los cuales fueron afectados con estas medidas. En este caso, Audition tuvo un as bajo la manga por parte de T3. Eran tan poderosos que pudieron mitigar el golpe de copyright. Pero bueno, esa fue la punta del iceberg de sus problemas. Lo más grave empieza aquí. El juego es de carácter social, como les recalqué. Esto tiene sus pros y contras. Que parte de lo que hace atractivo el juego, también lo hace peligroso. Ya que te puedes conectar e interactuar con usuarios buenos y malos. Tanto así que, como por ejemplo, en ciertos países asiáticos hubo un caso de pro***ción en China. Además, a b********* de m****** de edad. Así es, era un método de conexión para los usuarios que querían este tipo de mercados o ese tipo de negocios turbios. Y además, si creen que Latinoamérica en realidad ha sido la que se salvó, te daré un dato muy importante. Un caso de asesoría por parte de un usuario que se volvió loco. Ya que otro usuario le quitó la novia virtual. Y bueno, resultó que esa novia virtual, en la cual m****** a otra persona, era un hombre que se aprovechaba de los dos. Es algo muy raro y estos hechos fueron originarios de Perú. Así es, en Latinoamérica somos de otro nivel. Pero bueno, es algo que realmente da mucho que pensar en juegos sociales. Y esto también le dio muy mala fama al juego. Destripando al paciente Audition Bueno, hablaremos de unas cosas técnicas del juego Audition. Primero, es un juego inestable, desde el comienzo. Ya que al ser un juego que consume demasiados recursos en esa época, en el año 2008 a 2010, necesitabas una máquina muy fuerte. Una computadora gamer de las épocas. Porque realmente el juego pedía demasiados recursos de RAM. El juego tuvo algunas deficiencias muy pero muy graves. Con respecto a lo que es la estabilidad del juego. Ya que este tenía un problema muy engorroso por parte de experiencia in gaming. En la cual el juego solamente se podría disfrutar en pantalla completa. Si lo minimizabas, se cerraba. Así de inestable era. A su vez, el sistema de seguridad también era muy pobre. Hubo muchos hacks de este juego en la cual se aprovechaban horrible del título. Por ejemplo, el hack Gender. En la cual, un usuario que tenía un personaje varón lo podría convertir en mujer. No exactamente como piensan, sino que el personaje hombre tenían las animaciones de una mujer. Y hasta incluso podrías jugar en pareja con otro hombre. A su vez, el juego también tenía un hack de puntos, de pop, de axe, entre muchos. Inclusive de experiencia. En la cual los usuarios podrían agarrar esto para poder levelear muy rápido. El clásico farm, como muchos conocen. Y además, el juego también tenía algo muy significativo. Su anti-cheat era demasiado engorroso en algunos sistemas operativos. Por lo que obviamente el juego tenía algunos problemas de lag. Y bueno, en realidad, aunque haya tenido muchos errores. El juego no quitó su brillantez. Ha sido un juego que cumplió su cometido. Unir corazones e unir amistades. Además, no se sabe ni siquiera qué motor gráfico usan. Se puede decir de que Audition tenía un motor gráfico en la cual no se sabe cómo se ha creado. Ya que la empresa Titre se tomaba en serio la casa de servidores privados. Cosa que realmente son muy pocos servidores o casi inexistentes del juego. Además de ello, Audition tenía algo peculiar. El sistema de migración y prestación de servicios es algo extraño. Ya que se tomaba a muchas empresas para que puedan distribuir el juego en diferentes regiones. Como por ejemplo, en el caso de América del Norte, Nexon. En el caso de Corea del Sur, en la cual ha sido la central, fue Jidang. Y este tuvo un problema demasiado engorroso. Se supone que Jidang, al momento de abandonar Audition Online, tenía que básicamente eliminar toda la data. ¿Cuál es el problema? Que no tenía ningún backup. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Simple. En Corea del Sur, todas las cuentas, todos los registros de progreso, todos los items, incluyendo las actualizaciones, fueron borrados del servidor original sin posibilidad de recuperación. Entonces la empresa Redbana tuvo que subsidiar esto. Como lo subsidió, simple, con dinero en efectivo, items exclusivos en la cual solamente se encuentran en Corea. Y a su vez, no solamente eso, sino surveneers exclusivos del juego. En la cual se utilizó como método de disculpa para poder enmendar el error que había hecho Jidang. Y eso ha sido algo muy bochornoso. Incluyendo otras empresas aledañas, estaban viendo esto, arrogando la cara del susto, como si hubieran visto una desgracia ajena. Porque obviamente, ha sido lo peor que a cualquier empresa de videojuegos le pudiera ocurrir. En fin. Siendo un juego muy antiguo, todavía sigue siendo muy relevante en estos tiempos. Sobre todo en países asiáticos. Ya que el juego ha tenido un gran desenvolvimiento durante mucho tiempo. Pero bueno, lamentablemente se enfoca más en los países aledaños a su región establecida. Como por ejemplo, puede ser Surcorea, Japón y Indonesia. Como dato extra, el juego que supuestamente tenía que suplantar a Audition Online sería Audition 2. Pero lamentablemente, el juego fue denegado por la empresa T-Trust en colaboración con Acceso 5. Por lo que el mismo juego solamente se distribuye por Jidang, en el país surcoreano. Así que, bueno. Espero que realmente les haya gustado chicos el video. He buscado información incluso en idioma coreano para poder hacer este video lo más completo posible. Y sobre todo, espero que les haya encantado chicos. Si les gusta o quieren saber más del tema chicos, no duden en mandarme su opinión en la caja de comentarios chicos. Denle like si te ha gustado el video. Y a la vez chicos, suscríbanse y activen la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Espero que les haya gustado. Les ha hablado Chimpu. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos chicos. Chau chau. Chau chau.